DIN, DIN, DIN MESA EL GIN Bueno, yo juego fútbol desde que tenía como 5 años y fue más que todo por mi papá Yo lo acompañaba a él a jugar sus partidos y me encantaba quedarme en el intermedio jugando con el balón Bueno, me contabas que primeramente jugabas en el equipo del DIN Ah, sí, yo empecé jugando en la escuela femenina del Medellín De ahí luego pasé a formas íntimas y ya con la alianza pudimos jugar con el equipo Bueno, Sofí, ¿qué significa para ti hacer esta alianza como tú lo dijiste y representar la camisa de la que tú eres hincha? Bueno, para mí esto es pasión Yo siempre he sido hincha del Medellín toda mi vida, mi familia también Entonces es un sentimiento muy bonito y es como un sueño Bueno, Sofí, cuéntanos qué expectativas tienes, cómo te has sentido en el equipo, en lo que va desde el comienzo de la liga Bueno, la idea es ser campeonas De lo que llevamos, vamos muy bien en nuestro grupo, vamos de primeras Me he sentido muy bien con el equipo, es un equipo que tiene mucha experiencia Las jugadoras siempre lo dan todo, somos muy unidas Y he tenido ya la posibilidad de debutar y fue muy importante para mí Bueno, claramente esa unión que tú dices se ve reflejada en todos los partidos Y estamos totalmente orgullosas de ustedes, pero bueno, vamos a contarle a los hinchas de qué posición juegas Bueno, yo juego de lateral izquierda ¿Y qué número tienes? El número 23 El 23 de Leo, ambos con mucho, muchísimo talento Sofí, ¿cuál es el próximo partido? Bueno, nuestro próximo partido es el clásico al cual están muy invitados todos Esperamos que nos acompañen, es el próximo fin de semana Me imagino que en las redes del Medellín va a salir toda la información Entonces, los esperamos allá Bueno, ya saben, programados para el 4 de Agosto Allá las vamos a estar acompañando y apoyando en el primer clásico, ¿cierto? El primer clásico de la liga de la selección femenina Bueno, Sofí, muchísimas gracias, encantada de tenerte en DIM TV Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y no, les agradezco siempre